Bueno, hoy voy a hablar de la película This is England, ¿no? Esto es Inglaterra, una película del año 2006, hecha en Gran Bretaña, que habla sobre la conocida generación del 86, ¿no? Bueno, en esos tiempos convulsos en Gran Bretaña, ¿no? En Inglaterra, en los que, bueno, con Thatcher en la cabeza, la guerra de las Malvinas y el auge, ¿no? Cuando surgió el verdadero movimiento Skin, ¿no? Porque ya era desde los 60, pero aquí es cuando realmente tuvo protagonismo. Y es que esta película lo que viene a ser es un fiel retrato de hechos, ¿no? Pero no contando temas políticos ni nada, sino particularizando en solo una historia posible que se pudo dar ahí. Está hecha en memoria de una persona, pero tampoco hay que tomarse esto como si fuera prácticamente documental. Bueno, esta película habla sobre un niño, Sean, cuyo padre va a la guerra de las Malvinas, ¿no? Esa es aquella guerra en la que se cuestionaba, ¿no? La soberanía que tenía Inglaterra sobre las Islas Malvinas, que están ahí al lado de Argentina. Y Argentina, pues, obviamente, ensalzó las cosas quizá demasiado hasta que se entró en prácticamente un conflicto, ¿no? No fue una guerra enorme, pero fue una guerra al fin y al cabo, ¿no? Un conflicto armado. Hasta que, bueno, al final la cosa quedó como una especie de soberanía compartida, ¿no? Aunque a mí me parece un poco, no sé, raro, ¿no? Es un poco estúpido, pero bueno. Son cosas que se hicieron en la época colonial y que, a diferencia de otros lugares, ha quedado así como cuestionado, ¿no? Como si la tierra tuviera que ser propiedad de alguien, hoy en día, con el tema económico o hasta cultural, pues, no sé, es lo que tiene, ¿no? En fin, Thatcher es una mujer que sin duda puede dar que hablar de mucho, pero aquí no voy a centrarme en ella. Simplemente diré que era una figura, una mujer de carácter muy duro y que, desde luego, para muchos no hizo cosas buenas, eso está claro. Pero la historia aquí es que Sean pierda a su padre en la Guerra de las Malvinas y quedándose solo con su madre se siente vacío. Además hay capullos en su colegio que se meten con él, hasta que conoce a una trupe de skinheads, ¿no? Más mayores que él, que le invitan, pues, a ser amigos suyos, ¿no? Y bueno, van haciendo el tonto por ahí, pero no son unos skinheads destructivos que podamos decir, hasta que en la película entra un skinhead clave que es Combo, ¿no? Es uno que ha estado en la cárcel, es racista, es mucho más violento, bueno, digamos, cree mucho más firmemente en unos valores que el resto de los del grupo. Pues no ven, simplemente. Pero Sean se ve atraído por un discurso que él le da, ¿no? El tema de que su padre ha muerto influye en eso y acaba, pues, siendo la película un contraste entre un skinhead de pura cepa, que es patriota, que es, bueno, amador de su tierra hasta límites exagerados, y otros skinheads que simplemente, bueno, botas Dr. Martins, cabezas rapadas, chapas... Pero desde luego no llegan a unos niveles tan extremos como los de Combo. Así que... ¿Cómo queda la película? Simplemente como un fiel retrato de lo que es una época convulsa. La verdad es que tiene un final espectacular, tiene un guión muy bien trabajado y un compendio de actores sublime, la verdad. Todos cumplen perfectamente con su papel y la película ni se hace aburrida, ni se alarga. Además que cuando tiene que dar buena onda lo hace, cuando tiene que dar mal rollo lo hace. La verdad es que hay gente que se cojo mucho por esta película porque se pensaba que era violenta, racista, muy en pro de lo que escupen algunos skins de la película. Pero simplemente es como es el verdadero movimiento skin. Simplemente es que lo intento mostrar de la forma más objetiva posible. Aquellos que piensan de una forma más radical y creen más firmemente en algunas cosas, y otros que simplemente lo ven como un estilo de vida pero sin tomárselo tan a pecho. Aunque quizá es más complicado de como lo estoy diciendo, creo que ya se entiende. A lo sumo, yo creo que la película cumple perfectamente con sus expectativas y deja tremendamente satisfecho. Un crudo final por una historia muy bien hecha y una muy buena interpretación de los actores, sobre todo del chaval pequeñito que lo hace de sobremanera. Metiéndole en un papel que en algunos momentos dista lo que es el papel que se le da a un niño actor, sino que se le da atisbos de un papel de adulto al chaval. Huelga decir que cuatro años después, en 2010, se hizo una miniserie de episodios largos de esto, de This is England, se llamaba This is England 86 o por ahí. Y bueno, continúa un poco con la historia de los personajes. Ya le he echado un ojo si puedo algún día porque la verdad es que me ha gustado lo que he visto aquí. Y por lo que dicen, la serie de televisión es muy recomendable también. Así que bueno, una muy buena película y que os recomiendo mucho mucho. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!